La Secretaría de Educación a través de la Subsecretaría de Asuntos Técnicos Pedagógicos, Dirección General de Desarrollo Profesional, Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente y la Dirección Departamental de Educación de Choluteca les da la cordial bienvenida a este espacio de aprendizaje del área de Ciencias Sociales para los educandos del octavo grado de Educación Básica. El tema a desarrollar, Impacto de la Globalización. Hoy es lunes 5 de octubre del año 2020. Les saluda el profesor Leonel Mayorga, profesor del Instituto Fermín Mayorga en el municipio del Corpus, Departamento de Choluteca. Espero que estén muy bien tomando en cuenta las medidas de limpieza e higiene y bioseguridad. Impacto de la Globalización Para iniciar con el desarrollo de la temática, es fundamental realizar alguna exploración de lo que ya conocemos. Daremos respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Qué es la Globalización? La Globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a escala planetaria que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. Efecto de la Globalización en las Políticas Internas de los Países La pobreza creciente en los países en vías de desarrollo El subdesarrollo económico y social El subdesarrollo económico y social Discriminación racial Contaminación y calentamiento global Gobierno democrático y no corrupto El estado carece de una perspectiva social que minan las posibilidades de intervención y toma de decisiones de los ciudadanos a través de lo público Ventajas y desventajas de la Globalización En las ventajas encontramos Apertura de mercados como en la Unión Europea Medios de comunicación, especialmente el Internet Crecimiento y fusiones entre empresas Privatización de empresas públicas La desregularización financiera internacional Economía y mercados globales Acceso universal a la cultura y la ciencia Mayor desarrollo científico-técnico Desventajas Aumento excesivo del consumismo Posible desaparición de la diversidad biológica y cultural Se pone más énfasis en la economía financiera que la economía real Su rechazo por grupos extremistas En las ventajas llegaría al terrorismo Mayores desequilibrios económicos Y concentración de las riquezas Los ricos son cada vez más ricos Y los pobres son cada vez más pobres Mayor flexibilidad laboral Que se traduce en un empeoramiento de las condiciones de los trabajadores Daños al medio ambiente Al poderse mover sustancias o procesos dañinos a otros países Donde pueden no conocer realmente sus riesgos Les invito que observemos detenidamente el siguiente cuadro De las consecuencias de la globalización Encontramos consecuencias positivas y consecuencias negativas Consecuencias económicas Tenemos sus positivas como el aumento a las posibilidades de comercio y de negocio para las empresas En su parte negativa Incrementa el peso de las grandes multinacionales En perjuicio de las empresas nacionales y de las pequeñas empresas Políticas En cuanto a la consecuencia positiva Colabora a difundir las libertades Los derechos de las mujeres y la democracia Negativas Limita la autonomía de los países Que se ve condicionada Por las decisiones de las grandes instituciones internacionales Genera inestabilidad en algunas áreas mundiales Donde se imponen gobiernos extremistas Sociales Incrementa el nivel de vida y el empleo Facilita la movilidad de la población Difunde avances médicos y sanitarios Acciones negativas Impulsa la flexibilidad La inestabilidad laboral Y el descenso salarial Promueve los grandes movimientos migratorios Entre países ricos y pobres Culturales Difunde la ciencia, la tecnología y la cultura La parte negativa Provoca la pérdida de la identidad cultural De algunos pueblos Al imponer los modelos occidentales Globalización en Honduras y su impacto El impacto que viven las personas En Honduras Debido a las acciones de la globalización imperialista Son Marginación en los procesos de productividad Marginación educativa y social Aumento del consumismo En donde los marginados carecen de recurso La globalización en los estilos de vida de las personas La globalización ha modificado los estilos de vida de las personas en distintos aspectos Como la alimentación El vestuario La moda El consumo Y el entretenimiento Muchas de nuestras actividades cotidianas se diferencian de las que tenían nuestros padres y abuelos Pero se parecen cada vez más a las personas de otros países del mundo Los medios de comunicación han contribuido a la masificación de determinados patrones de comportamiento De gustos o de maneras de vestir Generando uno de los rasgos característicos de la sociedad actual La cultura global de masas Debido a la globalización el mundo ha cambiado Nosotros no nos damos cuenta pero es así Es un fenómeno mundial que ha ido creciendo hasta un punto en el que ya no se puede controlar o evitar En el mundo actual cada persona tiene más opciones de productos, tecnología, hasta salud Este fenómeno nos ha dado ventajas como consecuencias Más oportunidades, más conexión entre nosotros Pero también nos dificulta algunas cosas Como la contaminación, la poca distinción que hay entre nosotros Para retroalimentar les invito que visualicen imágenes de la globalización Y así poder dar respuesta a nuestra siguiente interrogante ¿Cómo Honduras está inmerso en los procesos de globalización mundial? Una vez finalizada la clase Les invito que realicen una búsqueda de imágenes en periódicos y revistas ilustrativas En relación a la globalización Elaboran un álbum de acuerdo a las imágenes recortadas Las consecuencias de la globalización en América Para consolidar sus conocimientos Es importante que comparta con sus familiares lo aprendido en este día Reflexionando sobre las ventajas y desventajas de la globalización Recordar hacer uso ordenado del portafolio de evidencias Y continuar con las medidas de seguridad según las instrucciones de SINAGER Que tengan todos un buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!